Recordemos que el 12 de agosto se conmemoró el Día de la Juventud y desde la Intendencia en Maldonado del Área de Políticas de Juventud durante todo el mes de agosto y septiembre ponemos en agenda y planificamos diferentes actividades para todos los adolescentes y jóvenes del departamento. Este año estábamos trabajando en cinco áreas, todo lo que tiene que ver con arte, con deporte, con talleres, con eventos y con música y durante todo este mes y el próximo tenemos diferentes actividades que pueden consultar en la página de la Intendencia, que se pueden inscribir, son obviamente libres y gratuitas y específicamente en el día de hoy con una actividad que se llama el Día Gamer, nosotros desde el año pasado en la Oficina de Políticas de Juventud tenemos una sala gamer para practicar eSport y este día lo abrimos para que todos aquellos puedan venir, conocer la oficina, conocer todo el equipamiento de la sala gamer y durante el mes de agosto y septiembre, algo importante, vamos a salir por todos los municipios, por el departamento, a llevar, a sacar un poquito de la Oficina de Juventud esta sala y que los adolescentes y jóvenes de otras localidades puedan disfrutar de esta sala que se va a inaugurar el próximo miércoles con las autoridades y que venimos trabajando con coach, con clase, con contenido de eSport, así que bueno, hoy diferentes campeonatos que están transcurriendo, invitamos a todo el público, a todos los adolescentes que, bueno, que conocen la oficina pero aquellos que no que se pudieran sumar a esta actividad donde se han sumado muchos jóvenes para disfrutar de esta jornada. Los chicos se juntaron y pudimos organizar esto que hoy nos convoca y para la diversión de los adolescentes y los jóvenes de Maldonado con seis torneos de distintos videojuegos donde los chicos se van a llevar premios y van a poder jugar aquellos juegos que les gustan. Los organizadores son los chicos de nuestra sala gamer que han participado de otros juegos y tuvieron la iniciativa de formar ellos mismos su propio día de torneos, así que le damos las gracias al profesor Agustín Noble quien encabezó el equipo, a Ian Ascheri, a Brian Valdivia, a Marcelo Silva que es un colaborador externo igual que Danilo y todos los chicos que han participado el día de hoy como organizadores de esto donde nosotros le abrimos las puertas de la oficina, apoyamos, le damos todo el marco, pero realmente esta oficina funciona de puertas abiertas para poder generar los eventos que en realidad salen de los jóvenes de Maldonado quienes son proactivos, quienes tienen iniciativa y se logran estas cosas gracias a ellos. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.